poder retomar este tema que es un tema importante, que lo vamos a ver en parte este año y parte del año que viene con respecto a sus connotaciones como mecanismos causales de enfermedad. Vamos a tratar de iniciar entonces la presentación, a ver si logro compartir la pantalla. A ver. Bien. Vamos a poner en modo presentación. Ahí está. ¿Se ve? Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los mecanismos fisiológicos de estrés que ustedes tienen que conocer detalladamente. Esto abarca prácticamente tres capítulos, por lo menos, de los libros de fisiología. En realidad no todos los libros de fisiología tienen un capítulo específico dedicado a estrés. No, 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 no es casualidad que los dos dos libros de alguna manera compilados por gente relacionada con la fisiología endócrina o con la endocrinología los tengan. Uno de ellos es el libro de Jesús Fernández Tres Guerres y el otro es el Bessy Taylor. Y en esto entonces tienen el capítulo de estrés y luego los capítulos correspondientes de fisiología suprarrenal y de fisiología del sistema nervioso autónomo. Ahí tendrían entonces las bibliografías relacionadas con los temas que vamos a dictar acá. El término de estrés viene de hace, está por cumplirse en años aproximadamente y lo utiliza por primera vez un fisiólogo inglés que es Walter Cannon que utiliza el término estrés que significa en presión, en inglés la presión que tiende a deformar un cuerpo sólido. En realidad él lo tomó de la ingeniería para definir cualquier situación que implica una amenaza para la homeostasis. Termino que también él creó. Walter Cannon es la persona que descubre el rol del sistema nervioso simpático y habla de la respuesta para pelear o para huir, to fight or to flight, como una de las funciones fundamentales del sistema nervioso autónomo simpático. En forma recíproca, así como estrés sería entonces la fuerza que tiende a deformar un cuerpo sólido, habla de la deformación que se produce, la respuesta que se produce en ese cuerpo sólido como consecuencia del estrés, como strain. Entonces habla de strain como los cambios resultantes en el organismo de la aplicación de una fuerza que altera la homeostasis y utiliza entonces el concepto de la respuesta simpática para como principal elemento de adaptación a estas modificaciones de la homeostasis. estrés. El segundo concepto importante que tenemos que ver históricamente con respecto a estrés es el que incluye la versión de estrés más conocida actual que es la versión de Hanselie en la cual se incorpora el sistema endócrino y habla entonces de un concepto muy importante que es lo de respuesta adaptativa general, como que hay un mecanismo general de respuesta a múltiples tipos de estímulos que implican amenazas para la homeostasis. O sea, el concepto de él es que independientemente del mecanismo, ya sea una hipoglucemia, ya sea encontrarse de repente en una jaula rodeado de leones o un dolor muy intenso, cualquier tipo de estresor, o sea, objeto que generaría el estrés, va a producir una respuesta muy similar. Concepto que tuvo mucho tiempo vigente, pero que en este momento se sabe que no es del todo así, y que existen respuestas particulares para distintos tipos de estresores, y una gran diferencia, por ejemplo, es el hecho de que los estresores psicológicos, por ejemplo, son estresores cuya respuesta va a ir morigerándose o cambiando, disminuyendo con el tiempo, cosa que no ocurre con estresores físicos, como por ejemplo, la hipoglucemia. Otro concepto importante de CELIE, además de incluir al sistema endócrino, fundamentalmente a través de la corteza suprarrenal, y de hablar de un mecanismo de síndrome de respuesta adaptativa general, es el hecho de que él habla de una fase de alarma, una fase de resistencia, y una fase de agotamiento, si persiste la amenaza. Obviamente esto tiene mucho que ver con la respuesta de estrés en los animales, o sea, en la aplicación de estímulos muy intensos, estresantes, que pueden llevar a un agotamiento de la respuesta, y es muy raro que esto ocurra en en seres humanos, en los cuales se busca de alguna manera evitar cuál sería este estresor que está generando la respuesta de estrés. Uno de los problemas con CELIE es que cambia los términos y utiliza la palabra de estrés como respuesta, lo que antes Canon había llamado strain, él lo llama stress, y desde la época entonces de CELIE utilizamos la palabra estrés para definir la respuesta, y estresor sería entonces lo que causa esta respuesta de estrés. Y una frase importante acuñada por CELIE es la frase que dice la vida es estrés y el estrés es vida, life is stress and stress is life, que significa entonces que permanentemente la vida nos pone en situaciones de desafío o de alteración de la homeostasis y que sin contar con el sistema de estrés estaríamos muertos. Pero por otro lado, él diferencia desde el punto de vista de lo cualitativo al estrés patológico o al estrés que va a causar enfermedad del estrés fisiológico o estrés beneficioso, y habla entonces del concepto de eustrés y distrés. Eustrés es aquel estrés que no va a generar daño para el organismo y que implica entonces una respuesta adaptativa beneficiosa, mientras que habla de distrés estrés cuando se va a producir una alteración como consecuencia de la respuesta de estrés. Creo que había una pregunta de Agustina, ¿puede ser? No, bueno, porque se encendió un cartelito que decía Agustina. Seguimos adelante. Si tienen cualquier pregunta, ya saben, plantéenla, me detienen y tratamos de aclararlo. Una tercera contribución importante a los mecanismos de estrés y a su descripción es la de Bruce McEwen. Bruce McEwen en Estados Unidos propone utilizar el término de alostasis para los mecanismos nerviosos, endócrinos y también del sistema inmune. Bruce McEwen incorpora un tercer sistema, el sistema inmune, como elemento destinado a mantener o recuperar la homeostasis ante determinadas amenazas. En el caso del sistema inmune, obviamente, pensando siempre en las amenazas que provienen del mundo microbiano. Y por otro lado, utiliza una terminología diferente también para el término de distrés y utiliza carga alostática o también carga alostática negativa, cuando ese sistema de respuesta está alterado y explica, entonces, distintas formas en las cuales se podría generar una carga alostática negativa o un distrés. que sería, por ejemplo, por la activación frecuente y reiterada, porque una vez puesta en marcha la respuesta, no hay un freno para estos mecanismos de contrabalance, de alguna manera, de la amenaza de la homeostasis, o porque la respuesta es desproporcionada o está ausente. Siempre que un organismo es agredido, el agresor lo denominamos noxa, y las consecuencias de la agresión dependen, como ustedes pueden lógicamente deducir, de la intensidad del agente agresor y de la capacidad de reacción del organismo agredido. Y los resultados pueden ser la muerte del organismo o la supervivencia con o sin secuelas. Si las respuestas adaptativas son, entonces, favorables, se produce la supervivencia sin secuelas. Si son desfavorables, se pueden producir daños que pueden ser más o menos permanentes o incluso la muerte. Y la reacción, entonces, ante la agresión, que puede ser una amenaza, algo que se percibe como amenaza desde el punto de vista del procesamiento cognitivo, y ahora vamos a ver un poquitito más qué es esto del procesamiento cognitivo, la percepción de algo como amenaza, ya sea una amenaza existente o no, o bien un estímulo real, ponen en marcha la reacción de estrés, destinada entonces a recuperar la homeostasis. Si la respuesta fisiológica adaptativa no genera daño, hablamos de eustrés o hablamos de alostasis. Y si hay efectos desfavorables, vamos a hablar entonces de distrés o carga alostática. Maciuggen propone entonces la existencia de dos fases, en vez de las tres fases que proponía Celie, propone una fase de puesta en marcha, una fase de sostenimiento y una fase de cierre. Entonces, la respuesta adaptativa se pone en marcha, perdura mientras dura el estímulo estresor, y luego aparece la recuperación en la cual esta respuesta tiene que ceder. Y entonces describe distintas formas por las cuales que la alteración de esta dinámica puede generar enfermedad. Teniendo acá entonces lo que sería una respuesta normal, con una actividad, una cierta duración, y luego una fase de recuperación, él habla de carga alostática cuando, por ejemplo, hay golpes repetidos, fases entonces de aumento de la actividad que se reiteran en el tiempo. Otro mecanismo de daño puede estar dado por la persistencia, en azul, de la respuesta, cuando normalmente en un individuo se produciría una disminución de esa respuesta por adaptación a una situación estresante. Otro mecanismo sería la ausencia de la fase de recuperación con una prolongación en el tiempo de la respuesta, o también una respuesta que puede ser inadecuada, insuficiente o demasiado pronunciada. Todos estos son mecanismos propuestos entonces por el grupo de Bruce McEwen para explicar de qué manera la respuesta de estrés puede determinar entonces una carga alostática o distrés. Una cosa importante que tienen que, de alguna manera hay que corregir el concepto, inclusive hay una versión del libro de Bessie Taylor que yo escribí el capítulo de estrés, que por una corrección que realizaron los editores en la segunda edición, no queda demasiado claro las diferencias entre estrés agudo, EUS-3 y estrés crónico y distrés. Estrés agudo no es sinónimo de EUS-3, un estrés agudo de intensidad importante puede resultar en la muerte del individuo afectado. Por ejemplo, imagínense un sujeto que no tiene una buena suficiencia de sus arterias coronarias y que lo asaltan, y el individuo hace entonces un aumento de la actividad cardíaca por la liberación de catecolaminas, ese aumento de la actividad cardíaca conlleva un incremento muy importante del requerimiento de oxígeno, como tiene las coronarias semi-obstruidas, ese incremento del aporte de oxígeno no se produce y el individuo hace un infarto y se muere. ¿De acuerdo? Esto es algo que puede llegar a ocurrir, ya les digo, asociados a situaciones de estrés importante. Un pico hipertensivo asociado a un accidente cerebrovascular puede dejar a un individuo con secuelas por un accidente precisamente hemorrágico, o también un asalto o una situación de intento de abuso, por ejemplo, sexual, puede llevar a un síndrome de estrés postraumático que perdure durante meses, y todos estos son consecuencias de un estrés agudo, algo que ocurrió y que duró minutos. De la misma manera, entonces, o análogamente, podemos decir que el estrés crónico no es sinónimo de estrés y a ustedes les están planteando una situación en el problema de la UPC7 en la cual un individuo parece, digo parece porque no lo tenemos estudiado del todo, haría falta hacer una serie de comprobaciones para ver si esa situación de estrés crónico conlleva o no la producción de daños orgánicos psicológicos, aparentemente el individuo está adaptado a esta actividad laboral intensa que tiene, hasta la disfruta, y tendríamos entonces una situación de estrés crónico que no resulta en un distrés. Profesor, una pregunta. Entonces, podríamos llegar a decir que un estrés crónico podría convertirse en distrés en forma subjetiva, digamos, según cómo reaccione el organismo a ese... Claro, no es en forma subjetiva, eso sería objetivo, si nosotros podemos constatar la presencia de enfermedad, estaríamos hablando de algo objetivo. Lo que sí querés decir vos probablemente es que hay variaciones individuales. Claro, digo, a personas puede ser que... Seguro, seguro. Hay gente que se muere, hay gente que se ha muerto de un infarto en la cancha de... en la cancha acá, en la cancha cercana que queda en un parque... Yo vivo en la calle Oroño. Bueno, acá hay un parque y ahí hay una cancha. No quiero mencionar para no generar así problemas de, digamos, de parcialidades de cosas futbolísticas, pero yo conozco al cardiólogo, a uno de los cardiólogos que... Estamos muy asociados a la parcialidad, a la hinchada de este club y el tipo hay veces que tiene que atender gente y se le ha muerto gente en la cancha por una goleada o después del segundo o del tercer gol, cosa que a la mayor parte de las personas que están ahí, bueno, lo pueden sufrir de distinta manera, pero no les va a producir una situación de estrés tan importante que los lleve a morir. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente, lo que viene ahora, Florencia, trata de explicar eso. Igualmente, por ejemplo, aunque la persona piense que está adaptada, todos los cambios metabólicos que le va produciendo el estrés crónico, ¿no lo llevaría a un daño al fin y al cabo a largo tiempo? Depende si se producen o no. Porque puede ser, como vamos a ver ahora, fíjate vos, que una persona que está sometida a distintos estresores ambientales de los cuales Bruce McEwen propone el trabajo, el ambiente laboral como uno de los principales sitios de estresor ambiental, ambiental significa que se prolongan en el tiempo, también los problemas domésticos, los problemas conyugales, los problemas con los hijos, y los problemas con los vecinos, serían las principales fuentes de estresores ambientales, mientras él no pone las situaciones políticas adversas porque se ve que proviene de un país donde quizás haya un poco más de estabilidad política, pero por lo menos los estudios, ojo que estos son, es el resultado de estudios, de encuestas muy importantes, como para catalogar estas como las principales fuentes de estresor ambiental duradero. Y luego habla de eventos vitales, o sea, situaciones más bien puntuales, que pueden después, por supuesto, tener un cierto grado de prolongación en sus desenlaces, pero que son entonces situaciones que generan un, digamos, como si fuera precisamente un evento vital. Y pone como ejemplo fallecimientos de familiares, problemas de pareja, problemas con los hijos, y la pérdida del trabajo. Todo esto entonces genera, de acuerdo a su procesamiento, un distinto grado de estrés que es percibido y que puede resultar en la puesta en marcha de la amenaza. ¿Sí? La situación de amenaza es la que va a desencadenar entonces las respuestas del organismo. Y lo más importante que tenemos que ver para diferenciar para establecer de qué manera un individuo puede o no ante un mismo estresor ambiental o ante un evento vital generar estrés es la presencia de lo que se denominan filtros cognitivos. Estos filtros cognitivos tienen que ver con las experiencias del sujeto, ¿sí? Los genes, cómo creció su historia y también por el otro lado tienen que ver con el ambiente, con el soporte social, la familia, los amigos, el entorno laboral. O sea, que estos dos elementos, los estresores ambientales y los eventos vitales van a generar estrés y van a generar una amenaza disparar la amenaza de acuerdo a que a la experiencia de ese sujeto a su constitución genética y a la presencia de un ambiente o soporte social. ¿De acuerdo? Entonces, es muy distinto a un individuo que le toca realizar la actividad que describe el problema, la UP7. Uno lo puede plantear desde un empleado que está haciendo ese trabajo, que no le interesa hacer ese trabajo, que además no le pagan bien y lo puede contraponer, como yo digo, a que ese individuo que está llevando adelante ese trabajo es el novio de la hija del dueño de la empresa que le pone una serie de elementos afectivos que lo llevan a realizar esa tarea con gusto, con una serie de elementos que impiden que eso sea percibido como un estrés. ¿De acuerdo? Entonces, también, de acuerdo a las diferencias individuales, una vez que se dispara la amenaza, vamos a tener distintos tipos de respuestas y esas respuestas van a ser respuestas fisiológicas o respuestas conductuales que en un animal estarían dadas por la lucha o la huida y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos otros componentes de respuestas conductuales ante el estrés que en muchos casos incluyen hábitos que son perjudiciales para la salud. Y de acuerdo entonces a las respuestas fisiológicas vamos a tener que ese individuo se puede adaptar, queda protegido o que ese individuo desempeña entonces o desarrolla mecanismos que lo perjudican y se va a producir una enfermedad. asimismo también las respuestas conductuales pueden ser protectoras pueden ser protectoras pero también perdón pero también de acuerdo a su posibilidad de desarrollar determinados hábitos esas respuestas conductuales pueden contribuir al daño. de acuerdo entonces esto estaría explicando cuáles serían los mecanismos ante un estrés crónico que pueden proteger al individuo y acá hablamos entonces de los filtros cognitivos que tienen que ver con la historia del individuo su constitución genética su experiencia reciente y también el medio social en el cual se está desarrollando su actividad su familia los amigos el ambiente laboral y esto determina entonces que un estresor ambiental pueda o no resultar en que se perciba como un estrés y desencadene la respuesta de alerta ok entonces estas respuestas como dijimos involucran dentro de la definición de estrés cuando uno habla de los mecanismos destinados entonces a recuperar la homeostasis ante una amenaza de la misma las respuestas posibles que contribuyen a esta a esta respuesta homeostática o de recuperación de la homeostasis son mecanismos conductuales mecanismos relacionados con el sistema nervioso central mecanismos relacionados con el sistema nervioso autónomo desde lo neuropsíquico y luego tenemos respuestas endócrinas que pueden ser también catalogadas como neuroendócrinas porque en su gran parte están relacionadas con el eje hipotálamo hipofisario y también respuestas inmunitarias y lo que nosotros vamos a ver ahora son fundamentalmente cuáles son las respuestas autonómicas y las respuestas endócrinas que contribuyen a la respuesta de estrés y acá tenemos que repasar entonces la conformación del sistema nervioso en donde tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico de los cuales las eferencias y las aferencias van a estar divididos en aferencias y eferencias somáticas y aferencias y eferencias viscerales y dentro entonces de estas diferencias viscerales vamos a hablar de la inervación de distintos órganos de los cuales nos interesa sobre todo el músculo lisovascular el músculo cardíaco y distintas glándulas ya sea endócrinas o exócrinas bueno lamentablemente tienen que volver a repasar neuronatomía en las divisiones del sistema nervioso autónomo y sobre todo nos vamos a centrar en el caso del sistema de estrés en el sistema nervioso simpático y vamos a dar entonces los distintos lugares de origen de los nervios eferentes y acuérdense de la ubicación de esas motoneuronas que estarían ubicadas en las en el asta cuyo soma estaría ubicado en el asta intermedio lateral en los segmentos C8 a L1 aproximadamente que van a ir a inervar entonces distintos efectores que van desde las pupilas o sea el iris las glándulas salivales etcétera de acuerdo con distintos territorios entonces que involucran también el las las vísceras abdominales la función renal etcétera todo esto lo tienen que repasar entonces de neuroanatomía desde el punto de vista de la fisiología a nosotros nos interesa sobre todo que recuerden las diferencias principales en la constitución del sistema periférico asociado a la actividad del simpático y el parasimpático la neurona preganglionar en el caso del simpático es corta ¿por qué? porque los ganglios paravertebrales están precisamente ubicados en forma cercana las cadenas ganglionales están cercanas a a la médula y entonces tenemos una neurona preganglionar corta con la liberación de acetilcolina la acetilcolina actúa a través de un receptor nicotínico sobre la neurona posganglionar y esta neurona posganglionar es larga y se va a dirigir constituyendo entonces distintos tipos de plexos etcétera hacia el órgano blanco en el cual van a liberar fundamentalmente el neurotransmisor noradrenalina que va a actuar sobre los distintos órganos blancos dependiendo de la constitución de la composición perdón de su dotación de receptores va a generar entonces distintos efectos y en el caso del parasimpático no la neurona preganglionar es larga el neurotransmisor en la sinapsis ganglionar es también acetilcolina el receptor es nicotínico pero la neurona posganglionar es corta va a actuar sobre los órganos blancos fundamentalmente liberando acetilcolina que va a actuar en esos órganos blancos a través de receptores de tipo muscarínico estas diferencias entonces ustedes ya las tienen que ir conociendo y otra diferencia que tiene otro elemento importante que tienen que recordar es que dentro del simpático existe también una división parasimpática o sea que no todos los efectores simpáticos van a tener noradrenalina en la neurona posganglionar la mayoría sí pero algunos de ellos no por ejemplo las glándulas sudoríparas o por ejemplo el músculo liso vascular a nivel del territorio muscular lo que va a ser por ejemplo que en la situación del ejercicio cuando se produce la descarga simpática que acompaña al ejercicio los terminales simpáticos que inervan los vasos a nivel de los músculos estriados liberen acetilcolina y esto provoque vasodilatación que es lo que permite que estos músculos reciban entonces un aporte incrementado de oxígeno nutrientes etcétera bien entonces el otro componente importante que ya estaría formando parte de la respuesta endócrina pero de todas maneras pertenece al sistema nervioso autónomo es la médula suprarrenal tienen que repasar entonces la suprarrenal en su totalidad y tanto la corteza como la médula son temas para que ustedes manejen apropiadamente en relación a esta UP desde el punto de vista anatómico histológico y bioquímico también se tiene que conocer cuáles son las principales vías sintéticas de las hormonas suprarrenales y también de la médula adrenal o de la médula suprarrenal y cómo está controlada entonces esta vía biosintética en el caso de las hormonas esteroideas de la corteza ya lo vimos en parte cuando hablamos de los esteroides en forma general en sexualidad y lo que tendrían que agregar entonces es la vía biosintética de las catecolaminas noradrenalina y adrenalina en la médula el componente endócrino más importante que tienen que recordar en relación a el sistema de estés es el eje hipotálamo hipófiso adrenal y acá tienen que ubicar entonces a nivel del hipotálamo el núcleo paraventricular que es una estructura fundamental para la respuesta de estrés porque de acuerdo a muchas investigaciones es en el núcleo paraventricular desde donde se orquesta toda la respuesta de estrés en sus tres vertientes la vertiente conductual del sistema nervioso central la vertiente autonómica que está dada por una vía descendente que conecta el núcleo paraventricular con neuronas que tienen la misma CRH la misma hormona liberadora de corticotrofina como neurotransmisor y esta vía descendente va a ir a la protuberancia al locus lo que se nomina locus ceruleus y de ahí se va a continuar a los núcleos del tracto solitario y de los núcleos del tracto solitario va a tener entonces una vía descendente desde el bulbo hacia la médula y va a llevar entonces la información a las neuronas eferentes las pregandionales que están situadas en el asta intermedio lateral de la médula torácica fundamentalmente entonces el núcleo paraventricular es el origen de las señales que activan el sistema nervioso autónomo es el origen de señales que van a ser ascendentes que se van a dirigir a la corteza prefrontal y a otras ubicaciones en el sistema límbico y generar cambios conductuales y también el núcleo paraventricular a través de la CRH va a producir el estímulo de la liberación de ACTH por parte de la adenohipófisis y esta ACTH es la que va a estimular a la corteza suprarrenal para que se produzca entonces la liberación de cortisol y este cortisol va a generar una multiplicidad de efectos que ustedes tienen que repasar entonces del capítulo correspondiente en los libros de fisiología relacionados fundamentalmente con en el caso de la respuesta de estrés con efectos a nivel del aparato cardiovascular con efectos metabólicos como por ejemplo la producción de hiperglucemia o el aumento de la liberación de ácidos grasos libres y con efectos sobre las células del sistema inmune efectos antiinflamatorios etc entonces todos estos temas los tienen que repasar de la bibliografía sobre el hipotálamo tenemos también estímulos que no están relacionados con el estrés todos los días se pone en marcha por ejemplo la activación del núcleo paraventricular con señales que llegan desde el núcleo supraquiasmático el que a su vez tiene una vinculación con la retina a través de los haces retirohipotalámicos también vamos a tener una activación hipotalámica en situaciones de infecciones que provocan la activación del sistema inmune y por supuesto en situaciones de estrés va a aumentar la liberación del CRH va a aumentar la secreción de ACTH y va a aumentar el cortisol circulante de tal manera que la acción sobre los tejidos se incrementa y una cosa muy importante que permite que el eje continúe funcionando en situaciones de estrés persistente es que el feedback que ejerce el cortisol el feedback negativo los mecanismos de retroalimentación que ejerce el cortisol sobre el hipotálamo y sobre todo a nivel suprahipotalámico estos mecanismos estén reducidos significa esto que permite entonces que continúe una actividad incrementada del eje a pesar de tener niveles aumentados de cortisol bueno y acá tendríamos en la la función entonces las vías relacionadas con la activación desde el núcleo paraventricular del locus ceruleos y de la vía descendente a través del tracto solitario y la activación de la médula suprarrenal y por otro lado la otra el otro componente importante que sería la liberación de ACTH y la activación de la corteza liberando cortisol el estrés crónico y esto es en relación a una pregunta que me hacía una de ustedes si el estrés crónico genera una situación de alerta duradera va a producir modificaciones metabólicas esas modificaciones metabólicas se dan fundamentalmente por cambios endócrinos como por ejemplo el aumento de cortisol o la disminución de los niveles de hormona de crecimiento con adotrofinas en una situación de alerta crónica se da una situación de cese o disminución de la liberación de hormona de crecimiento ya el año pasado cuando hablamos de de Santiago que era el más bajito del grado habíamos hablado de los distintos trastornos que podían producir una disminución de la secreción de hormona de crecimiento y habíamos dicho que el estrés crónico está asociado a una disminución de la secreción de hormona de crecimiento y que puede producir en algunos casos un enanismo que se llama enanismo psicoafectivo también alguien a quienes le dicen psicosocial que son chicos que son que están deprivados afectivamente sometidos a situaciones de maltrato y dejan de crecer y que cuando se los restituye a un hogar por ejemplo son chicos que están por ejemplo en instituciones y que cuando son adoptados o están en un hogar de transición en el cual se les brinda el cariño y la atención que merecen vuelven a retomar su crecimiento también las gonadotrofinas habíamos visto cuando hablamos del eje hipotálamo hipófis o gonadal que el estrés aumentado puede disminuir la secreción de gonadotrofinas y producir un periodo de amenorrea de cese de las menstruaciones en las chicas o también disminución de los niveles de testosterona en los varones el hecho es que este combo hormonal puede producir entonces alteraciones en la cantidad de grasa abdominal puede llevar el exceso de cortisol a un aumento de la cantidad de grasa abdominal y esto generar entonces situaciones metabólicas adversas y estas situaciones metabólicas adversas son también incrementadas por la activación del sistema nervioso simpático el sistema nervioso simpático va a producir entonces lipólisis va a contribuir a aumentar los ácidos grasos libres que se generan en ese tejido adiposo abdominal incrementado y también va a contribuir a aumentar la presión arterial etcétera y esto puede generar entonces trastornos de tipo cardiovascular como consecuencia pero esto determina no necesariamente se produce por una situación crónica a menos que esta situación crónica esté desencadenando una respuesta continua de alerta si estimula la lipólisis ¿cómo puede ser que en algunos casos conlleve a la obesidad? bien las hormonas que estimula la lipólisis en este caso son fundamentalmente el cortisol y las catecolaminas la obesidad es el resultado de un desbalance entre lo que uno incorpora de calorías y las que gasta ¿sí? ¿de acuerdo? sí, sí bien el estrés puede generar conductas de aumento de la ingesta ¿sí? ¿de acuerdo? sí la escena esa de que como me deprimo y como bombones clásica eso no es un producto de la imaginación de los autores de las películas románticas es así las situaciones en las cuales se produce un aumento de la ansiedad son acompañadas de hiperfagia entonces por un lado ¿cómo es que son? si son lipolíticas producen en realidad lo que se está produciendo es un mecanismo mucho más complejo que la acción de las hormonas sobre el tejido adiposo se está produciendo un cambio en el individuo ¿no? que lleva a que el individuo incremente determinadas conductas o ponga en marcha determinadas conductas que lo llevan a incrementar la ingesta que lo llevan a disminuir la actividad física ¿no? que por ahí lo hacen evitar salir aumentar el sedentarismo gastar menos calorías ¿de acuerdo? pero por otro lado hay una cosa muy importante que tiene que ver con el hecho de que el cortisol tiene un efecto lipolítico fundamentalmente a nivel del tejido adiposo subcutáneo a nivel periférico o sea una persona que está sometida a un exceso de cortisol ya sea porque tiene un problema en las glándulas suprarrenales y produce mucho cortisol lo que se denomina síndrome de Cushing ¿sí? o también una persona que tiene un síndrome de Cushing pero porque toma glucocorticoides sintéticos porque tiene algún tipo de trastorno inflamatorio que es necesario frenar esa persona va a tener lipólisis en los miembros o sea va a disminuir su tejido adiposo a nivel de los miembros pero paradójicamente va a tener una concentración de la energía almacenada en el tejido adiposo visceral ¿por qué? porque los adipositos viscerales son muy sensibles al estímulo trófico del cortisol o sea el cortisol produce lipólisis a nivel periférico pero a nivel central produce lipogénesis y lipólisis al mismo tiempo una cosa bastante paradójica pero que lamentablemente es así y digo lamentablemente no solo porque dificulte su comprensión para el estudio sino que es lo que genera el daño metabólico que se advierte en las personas que tienen obesidad central las personas que tienen obesidad central y que tienen mucha grasa a nivel visceral cuando se aumentan los niveles de cortisol se libera una cantidad muy importante de ácidos grasos libres que va a parar directamente al hígado y esto genera entonces que ese hígado se cargue de grasa que libere más grasa hacia la periferia y esto vaya en última instancia a parar a las arterias etcétera y genere los cambios que ustedes van a ver el año que viene en relación a la enfermedad cardiovascular asociada al estrés crónico ¿de acuerdo? entonces si uno toma la respuesta aluana es el cortisol tiene efectos lipolíticos a nivel periférico pero tiene efectos lipolíticos y sobre todo lipogénicos a nivel central entonces la obesidad que se va a producir por el exceso de cortisol nada más es una obesidad central donde el individuo se pone pletórico a nivel de la grasa peritoneal dentro de aumentar la grasa esa que está asociada a los pliegues del peritoneo y también a nivel de las vísceras pero además la situación de estrés se acompaña de cambios conductuales que generalmente llevan a una hiperfagia y también eventualmente a una disminución de la actividad física con lo cual ese individuo está incorporando más calorías de las que gasta y esto lleva a la producción de obesidad ¿ok? claro bien con respecto a otros trastornos que pueden estar asociados al estrés en el caso del estrés psicológico vamos a ver que la generación ¿se acuerdan de cómo el mecanismo necesario para la producción de pulsos de GNRH que mantengan funcionando al eje hipotálamo hipofisogonadal depende de la presencia de neuronas que estimulan o inhiben a las neuronas productoras de GNRH o LHRH ahora bien estas neuronas van a ser modificadas fíjense ustedes el estrés psicológico va a producir una activación de neuronas que inhiben al generador de pulsos y que pueden tener como neurotransmisor la propia CRH o bien péptidos opioides o bien GABA y esto frena al generador de pulsos y produce entonces una ausencia de pulsos de LH y de gonadotrofinas que impide el normal funcionamiento del eje hipotálamo hipofisogonadal también vamos a tener el mismo mecanismo generado a partir de infecciones crónicas las infecciones crónicas a través de una sustancia que está presente en las bacterias en la pared bacteriana que se denomina lipopolisacárido va a aumentar la respuesta la secreción por parte de los macrófagos de interleuquinas que ustedes vieron son hormonas o mediadores paráctrinos depende de donde actúen liberadas por las células del sistema inmune activadas y estas interleuquinas IL-1 IL-6 factor de necrosis tumoral alfa van a poner también un freno a la actividad del generador de pulsos y disminuir la secreción de LH y esto lleva entonces a la disminución de los pulsos de gonadotrofinas y a la presencia entonces de trastornos reproductivos estos son algunos ejemplos de experimentos que hicimos en alguna época inyectando precisamente esta sustancia LPS y viendo cómo se producía una inhibición de la secreción de GNRH por parte del hipotálamo de ratas tratadas con GNRH bien el otro tema que tenemos es el desempleo el desempleo es una cosa beneficiosa y cuando se pierde este proceso de valoración del trabajo se interrumpe y hay una experiencia de fracaso de inseguridad fracaso por la pérdida del trabajo y inseguridad por la falta de recursos y esto resulta entonces una situación de estrés crónico muy importante que es necesario entonces valorar desde distintos aspectos en realidad es un doble efecto el que produce el desempleo porque por un lado tenemos esta pérdida de autoestima o sensación de fracaso y esta inseguridad la pérdida del sentimiento de pertenencia porque uno deja de estar dentro de un grupo y por otro lado habíamos hablado de las relaciones sociales que se crean en el trabajo y de una red de apoyo social que también al quedar el individuo fuera de su trabajo se van a perder y esto lleva entonces a una doble vulnerabilidad a trastornos tanto físicos como psíquicos que puedan relacionarse con el estrés ¿ok? entonces y esto tiene que ver mucho con la creciente la creciente generación o la creciente pérdida de puestos de trabajo asociados a distintos mecanismos económicos las nuevas organizaciones del trabajo que llevan a flexibilización laboral y formas de empleo que son inestables y por otro lado también estas formas de empleo inestables van a llevar a que los individuos que no están en una situación de empleo estable tengan una pérdida de la calificación y esto contribuye a precarizar el empleo y esta situación obviamente va a generar un tipo de estrés que como vimos el estrés laboral es una de las fuentes más importantes de estrés de estrés crónico todos estos son aspectos laborales que no tienen ustedes no tendrían que prestarle mucha atención en este momento pero acuérdense que la precariedad laboral es un determinante social de la salud que transforma las condiciones de vida de los asalariados y sus familias que puede aumentar la exposición a determinantes de riesgo y a factores de riesgo y que afecta a todos los trabajadores en general la precariedad laboral pero también tenemos grupos más vulnerables como lo son los inmigrantes las mujeres y los jóvenes o los niños que trabajan que por supuesto están mucho más afectados y esto es un ejemplo de lo que puede ocurrir por ejemplo por la transculturación el medio rural fíjense ustedes como los habitantes de la etnia mapuche que viven perdón en el medio rural están protegidos de la aparición de trastornos metabólicos como la diabetes o de las consecuencias de el aumento de peso estaríamos definiendo obesidad en el medio urbano se duplica la posibilidad de que estos individuos desarrollen obesidad y se triplica por lo menos el número de individuos con diabetes y esto tiene que ver entonces con cambios culturales relacionados con la alimentación con la actividad física pero también con el nivel de estrés que se genera en el medio urbano adverso bueno y lo último es el tema que precisamente lo que hablábamos el aumento de la distribución grasa en el individuo sometido a un exceso de cortisol se va a producir a nivel de la cintura la cintura aumenta en las generaciones en las últimas generaciones fíjense ustedes el perímetro de cintura se incrementa constantemente del 60 al 2000 en 40 años crece en los varones alrededor de unos 13 centímetros en las mujeres crece aproximadamente unos 17 o 18 centímetros y esto tiene como consecuencia entonces cambios metabólicos muy importantes el perímetro de cintura está relacionado con enfermedades metabólicas como la diabetes fíjense ustedes en varones el hecho de aumentar la cintura a más de 90 centímetros ya está triplicando el riesgo de desarrollar diabetes y si tenemos digo tenemos porque me incluyo alrededor de 100 centímetros de cintura el riesgo de sufrir diabetes aumenta unas 6 veces y esto se asocia obviamente la epidemia de obesidad se asocia con la epidemia de diabetes y esto trae como consecuencia entonces un número muy importante de sujetos que van a ir enfermando a lo largo de los años y se predice ya estas estas cifras están vencidas estos datos son del 2000 que predecían que para el 2025 iba a haber 300 millones de personas con diabetes y ya en este momento tenemos más de 400 millones o sea que estos datos del 2000 quedaron totalmente desactualizados bueno y vamos a terminar entonces ahora y vamos a dar un tiempito de unos 10 minutos para que puedan realizar preguntas respecto a la OPS7 la unidad problema ¿Quién habla? no veo tu nombre a Lara Lara ¿sos vos? si Lara te escucho bueno que la persona de la unidad problema no lo percibe como algo digamos perjudicial como una condición de estrés entonces no o sea no estaría no sería correcto como informarle respecto a los a las desventajas digamos de las de lo que es estar expuesto a estrés entonces ¿cómo deberíamos actuar en el consultorio si él no lo considera como una situación de estrés? a ver Lara nosotros no tenemos que enseñarles a ustedes a cómo actuar en el consultorio nosotros les tenemos que enseñar fisiología ¿de acuerdo? primero ustedes se toman los problemas como si los problemas los tuvieron que resolver los problemas son disparadores para que ustedes piensen ustedes no tienen que saber resolver una situación tan compleja en el consultorio como las que se plantean en los problemas pero de todas maneras uno lo que le tiene que decir a un individuo que está sometido a un exceso de actividad es que se controle más frecuentemente o sea lo que uno le tendría que decir a este individuo es que busque la manera de intercalar algún tipo de actividad recreativa y que se controle con frecuencia distintos parámetros ya sea desde lo metabólico y desde lo cardiovascular porque serían los dos sitios donde más impactaría el estrés crónico ok bien gracias o sea más que decirle eso ahora vos pensá que el tipo de vida que realiza este individuo es totalmente lo que se denomina ego sintónico no le genera ningún tipo de trastorno y está contento entonces es muy difícil es muy difícil que este individuo comprenda que tiene que hacer un cambio importante y mucho más difícil todavía porque nosotros no le podemos demostrar a través de los elementos del examen físico ni tampoco suponete que le haces toda una serie de toda una serie de análisis para evaluar sus niveles de glucosa en sangre sus niveles de colesterol etcétera todo te da normal entonces vos no tenés herramientas para que este individuo pueda llevar adelante un cambio ok y entonces lo que le tenés que decir bueno hágase controles frecuentemente y esto eventualmente ante la aparición de una anomalía insistir entonces en que tiene que hacer un cambio de sus hábitos y de su conducto en relación al trabajo ok bien gracias bueno alguna otra preguntita si yo tenía una duda no frené justo hoy cuando estaba la presentación porque me surgió después estaba hablando de algunas excepciones en el sistema nervioso simpático como por ejemplo sobre las glándulas sudoríparas y sobre los vasos digamos del músculo hay alguna otra excepción así también que se maneje digamos por vías polinérgicas no mira con que vos sepas no que yo recuerde no y con que vos recuerdes esas está perfecto que hay una inervación entonces colinérgica muscarínica a nivel de las glándulas sudoríparas y del músculo lisovascular que determinan en este último caso su vasodilatación y se tienen que acordar que esta vasodilatación incluye la liberación de un vasodilatador muy potente que es el óxido nítrico genial bueno gracias bien quedó claro entonces el tema este de las evaluaciones que hay que hacerle al sujeto más que o sea en condiciones clínicas más que los controles metabólicos de glucemia lípidos etcétera no son necesarias otras evaluaciones y ya les digo es muy probable que si el individuo está acostumbrado y no influye el tipo de trabajo que tiene sobre su sobre la generación de la de la alerta esto no se traduzca en alteraciones pero de todas maneras lo que hay que hacer es revisarlo en forma regular y para eso obviamente los controles de salud son fundamentales que más gente hay una pregunta en el chat que hizo un chico perdón si yo les digo que hagan las preguntas en forma verbal es precisamente porque me cuesta estar revisando el chat tienen que tratar de mantener las consignas necesita pruebas adicionales no no necesita ya lo dijimos entonces lo respondamos lo respondemos nuevamente ok no necesita pruebas adicionales como tasa metabólica no sé qué tasa cardiovascular si necesita hacerse exámenes físicos una buena evaluación física la medición de la presión arterial etcétera eventualmente los exámenes metabólicos y con eso estaría suficiente pero nuevamente se los digo una vez más nosotros no estamos en esta situación haciendo medicina clínica y ustedes no tienen que saber si se tiene que medir el colesterol total HDL LDL y los triglicéridos eso lo van a aprender en clínica acá lo que tienen que utilizar es el razonamiento el razonamiento que parte del problema para preguntarse qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista fisiológico ¿sí? Profe perdón yo tengo otra pregunta que lo leí pero es más para confirmarlo puede ser que las catecolaminas que se producen en la médula suprarrenal actúen estimulando a su vez a los núcleos paraventriculares del hipotálamo para que continúen su secreción de cortico-liberina y mantener de esta forma el eje suprarrenal sí hay tres niveles de interacción esto si ustedes leen los capítulos correspondientes de Bessie Taylor hay tres niveles de interacción entre el sistema simpático y el eje hipotálamo hipofisodrenal uno de ellos es el nivel superior en donde las catecolaminas que provienen tanto de la circulación como de los núcleos del simpático activados estimulan la secreción de CRH y como ya dijimos también la secreción de CRH estimula la actividad del simpático o sea que ahí tenemos una doble activación o una activación cruzada en segundo lugar a nivel de la de la médula suprarrenal existe una potenciación de la señal descendente que viene del núcleo del tracto solitario o sea la activación nerviosa de la médula suprarrenal se ve potenciada por el aumento de los niveles de cortisol el cortisol es una hormona que induce a la principal enzima responsable de la síntesis de las catecolaminas las catecolaminas que se sintetizan a partir de la tirosina tienen en la enzima tirosina beta hidroxilasa la principal enzima reguladora de la biosíntesis y esta tirosina la hidroxilasa de la tirosina es una enzima sensible a los niveles de cortisol o sea que cuando están aumentados los niveles de cortisol se produce también un aumento de la síntesis de catecolaminas y el tercer sitio de interacción recíproca está dado por el hecho de que a nivel periférico los niveles de cortisol contribuyen a aumentar el número de receptores para catecolaminas en distintos tejidos con lo cual estarían potenciando la respuesta por ejemplo vascular a las catecolaminas y otro efecto que se produce también es que la presencia de niveles aumentados de cortisol tiende a aumentar la retención de sodio de agua y sodio uno de los mecanismos con los que se genera la hipertensión ante un exceso de cortisol es el incremento de la retención de agua y sodio y esta retención de sodio va a ser también un mecanismo que incrementa la reactividad vascular ante las catecolaminas o sea por todos estos mecanismos uno puede pensar en que hay interacciones entre los sistemas el eje hipotálamo hipofisodrenal y el sistema nervioso simpático ok si si gracias perdón profe una consulta si clon el estrés inhibe el sistema inmune o le activa el estrés a través del aumento de la actividad del eje hipotálamo hipofisodrenal tiende a disminuir las respuestas del sistema inmune el cortisol en exceso es una hormona que tiende a frenar la producción de células del sistema inmune disminuye las respuestas por ejemplo de la proliferación clonal de los linfocitos disminuye la activación la producción de citoquinas disminuye la actividad de los polimorfos nucleares por eso las personas que tienen exceso de cortisol tienden a sufrir infecciones graves con mayor frecuencia de acuerdo muchas gracias no no hay de que una consulta cuál sería el impacto del cortisol a nivel del aparato cardiorrespiratorio no el aparato cardiorrespiratorio no existe primero tenés que decir aparato cardiovascular aparato respiratorio por un lado acordate que no es uno puede decir a nivel cardiorrespiratorio como integrando las dos cosas pero si vos estás hablando de fisiología vas a tener que hablar de aparato cardiovascular o a nivel cardíaco a nivel vascular mejor todavía y a nivel respiratorio ok entonces cuál de los distintos niveles te interesa no sé va a jugar sería o sea a dónde apunta tu pregunta Cris serían los dos porque no no entendí muy bien los efectos en estos niveles bueno de dónde de dónde lo leíste Cris en dónde en dónde en dónde en dónde qué bibliografía lo buscaste yo busqué por gaito y pero todavía no no profundicé eso bien bien hace una cosita búscalo y fíjate cuáles son cuáles son los efectos que no que no entendés porque yo acabo de describir por ejemplo qué es lo que ocurre con el cortisol en relación a el tono arteriolar que aumenta porque aumenta el número de receptores para las catecolaminas que a su vez aumentan el tono arteriolar o que produce retención de agua y sodio entonces ahí tendrían dos efectos relacionados con los aspectos vasculares de acuerdo entonces léelo y toma nota toma nota de cuáles serían los efectos que no comprendés y lo vemos en la clase de consulta el jueves a las 14 de acuerdo ok gracias no no hay de qué bueno gentes estamos son las 5 y 25 y yo tengo que dar clase de nuevo a las 6 todavía tengo que preparar algunas cositas así que si no tienen más preguntas vamos a finalizar y bueno los que tengan ganas mañana de ver a la una un poquito hablar un poco electrocardiograma y regulación de la presión arterial nos vemos de acuerdo dale chao gracias chao gente que estén bien gracias cuídense mucho profe una pregunta última por favor hola quien es Matías que tal como va Matías te escucho dale no respecto el tema sino que el jueves hay una clase consulta a las 14 sí así es está está anunciada como siempre en el campo Matías perfecto perfecto bueno chau chau hasta luego chau chau chau